Saludos, saludos comando, ánimo de ese chiquilín Al cien, al millón y pasadito Que andamos trabajando mi gente Hay merengues, hay merengues Ahí así está bien No, todo bien, todo bien Gracias que estamos con tanto chambeando Dejen su comentario Dejen su saludo Ahorita voy a empezar a saludarlos Salir aquí, muchas gracias por todos sus likes Salir el bloque Aquí en este bloque de la nueva Nomás es una entrada y media Y fuga para la casa Y fuga para la casita mi gente Muchas gracias por todos sus likes que están dejando La verdad Se los agradezco de todo corazón mi gente Saludos, como andan el día de hoy Pues yo me encuentro aquí Trabajando Ayer me tocó descansar Pero hoy me tocó trabajar Bueno, voy a decirle que bajará poquito la música Porque si no copyright Y no me dio chance de poner el título Más bien Bueno, pero estas cosas pasan Suceden Y aquí andamos chambeando Andamos aquí Aquí ando empacando mi gente Está haciendo calor Está haciendo calor Dejen su saludo mi gente Se tira Tenemos las jarras llenitas Y la chulada de más quinto Ahorita aquí andamos Estamos empacando Y pues también ya Ya casi terminamos el día mi gente Casi terminamos el día Y está haciendo Está un poco de calorcito Está un poco bueno el calor A todos los que estén viendo este video Muchas gracias Y aquí andamos chambeando Un rato compartiéndoles Lo que viene siendo ¿Dónde trabaja Chiquilín Martínez? Lo que trabaja Chiquilín Martínez Este es el Pero aquí ya estamos al cien Al millón Miren lo que eché ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ánimo, ánimo cuadra Porque ya mero se acaba el bloque Ya mero para irnos a descansar Echar un caguamón Para echarnos un caguamón Como si de veras tomara yo ¿O no? Bueno aquí andamos Aquí andamos Gente saludosa ¿Cómo andan ahí? Creo que ya no veo yo bien Creo que ya me hace falta Unas pinches gafas Unas gafas negras Porque yo no veo las lepres Y ahorita ahí va a llegar El ruido Es del corruquero Ahí andamos al cien Al millón Y pasadito La chulada Mira Pero ya casi son las últimas Ya casi son las últimas Ya Ya se Ya el frío Bueno la deja madurar muy bien Ya son las últimas De este 2021 Bueno ahorita regreso Voy a dejar Vean nomás Ahorita regreso Bueno ya regresé Ya recetas ¿Cómo andan? Bueno pues aquí andamos Chambeando Como les dije Al principio Del video ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? A ver díganme Saludos Saludos Aquí andamos Bueno ya fui a entregar El primer viaje Aquí en la nueva Terminamos los dos bloques Donde ya no tiene Pues ya casi estamos terminando Aquí ya los bloques Ya no hay mucho Jale Ya nos vamos a trabajar Dos Cuatro días por semana Ya nomás Pues aquí andamos chingándole Aquí andamos echándole ganas Dice saluditos Comandante Aquí andamos Aquí andamos chingando Aparte nos están mirando Bueno mi gente Cuídense mucho Donde quiera que anden Saludos Y bendiciones Y nos vemos Más al rato Más al rato Más al rato Más al rato